hoy muchachos lo trajimos a chaitilla si lo trajimos a chaitilla es una reliquia es una reliquia y no según el polvo mentira ya estamos chaitilla teniamos días de novelas más que todos los suscribes yo creí que en la mañana iba a ir a echarle el ponche chaitilla que es lo que ibas a decir usted no pues eso es un sufrir yo dije en que sea el domingo lo voy a ver si pero en eso que chaitilla no fue a echarle el ponche yo cuando llegué te dije así le dije de verdad este no eres chaitilla pero y que era no como chaitilla ha dejado una camisa brindada ah pues ese es ahorita hemos venido a cambiar las estas de potrero como que somos locos fíjate que no me aparece el comentario yo lo busqué lo busqué ignorarlo es que miren nosotros lo vamos a pasar de aquí porque aquí no hay comida es que son gente que no saben ignorarlo pero no es necesario no tenemos que te dar una explicación no es necesario no hay de dejarlo hay de dejarlo hay de dejarlo contala mejor contala contala no me dejaron no me dejaron miguel se vino seguiendo para que pasa por todo donde aquí el borde así es que aquí va a parir está esta esta música ya veo que no siendo leche es el derecho pero afuera fuera 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 estamos pasando las vacas para otro potrero para ir miren cómo van contenta para despuntar ahí que está grande está el sacate de ella y las estamos contando a la misma vez para ver están cabales ya te cheyes que yo creo que esa ya es en bullo mira esta sabe algo rara sospechosa digo yo vamos vamos verde ahorita vamos a revisar la sandillera mucho porque dicen dicen que que ha nacido en la sandilla vamos a ir a inspeccionar a ver si la podemos seguir no hay gran bulto el estudio que tenía ahí el falso vuelva no había más relaja esa no me chiste de que vos cabales al falso estabas mirando estoy pues bucho allá no voy a hacer relaja me ocho tío es que por carro el bucho allá Piscucha, piscucha, piscucha ¿Puede que me voy a meter yo ahí? ¿Está trigo? ¿Qué pasó ahí? ¿Están cabales? No, me faltan dos Faltan dos Falta la Fiona Y la que vinieron atrás Porque le apareció dueño, muchachos No la Fiona ya está tirada Ah, si la Fiona se murió Ya habrán muerto No voy a estar relajada, mira Hoppa, hoppa Esta sí, mira Esta sí, mira ¿Esta sí, mira, bruta? ¿Ah? ¿Ella va? ¿Ella va? ¿Esta sí, mira, calcio? Ya no los conoce ¿Dónde se encuentra? Ah, vale Por bruta Mira, va a pasar tres días sola No, ella va a pasar ella sola Es que es un venado Más que yo, soy bien velocista Sí, tía Ya vamos a ver el video Y vos ahí estabas En la mera pasada Vaya, pues Y gran bultenco Que miraba la chiva ahí ¿Cómo vale? Pues sí Va, pues yo fui, pues Desgraciado Porque a mí fue chadillas Mira Ya no se conoce Ere verbo Sí, ahí estaba chadillas, pues Pues sí, no estaba Pues sí Como iba a salir Y me quedé tapado Ah, pues sí Se iba a despuntar Sí, muchacho Como le iba contando Ajá Le apareció el dueño A la calle Ah, sí, es cierto Sí, se la llevó Se la llevó Todo, baboso Vieras que ¿Qué baboso dice que tiene rancho en San Juan? En la playa de San Juan Está construyendo allí Tiene terreno allí Yo le iba a preguntar Si era familia de Lillita, el primo de nosotros Yo creo que familia De Lillita, dientón ¿Por qué otro baboso? Sí Yo le iba a preguntar Le iba a decir ¿Y usted es el barbarito? Barbarito Mi familia de barbarito Le iba a decir yo Porque ¿Qué hijo es? Está bien De todas maneras Sí Pues sí Gracias Gracias a Dios Le has dicho vos Que tiene Tiene dinerito Que sea feliz Le digo Porque el Pobrecito A patas Igual que yo Una moto ahí Sí Y ¿Qué hijo es? No, pues usted Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir A ver la vela A ver la sandillera A ver cómo está Aquí ahorita Sí, pues como aquí Dijimos aquella vez Que vivíamos Pero este No, mejor vamos a ver La casa embrujada Ah, vamos pues Ajá A ver qué Tenemos que ir A mostrarla La casa embrujada Que es aquella Que no terminaron Ajá Pues sí A poquito bebiendo Bebiendo bebida Vieras que es cólera Me dio otra vez No, bebiera Ajá Si es que el día Lo vimos Bajo él Lo vimos allá A ver qué sintió Él Pero yo Yo vi que quería Meterte debajo La tierra Ahorita vamos En casa Y pesca Relajada Aventuras Ajá Vamos a ir De cacería Porque el domingo Necesitamos Comer algo de carnita Ajá Ajá Vamos a sonar Un día Y vamos a averiguar Los volados Para ponerle El salla Al carro Atrás Ni un solo Matamos Dos viajes Ni un solo tiro Dos viajes Dos viajes Dije yo Pero es Dos pájaros A ver si no se nos han ido Las palomas Es lo que te dije yo No Porque ya es tarde Sí, si ya es tarde Yo te dije Que lo miramos Vamos a ver Miramos Matamos Un murcio Un murcio Porque los murciélagos No Por eso Ellos se encargan De andar Relajando las semillas Para un lado Y otro Pero muchos muerden A las vacas ¿Qué has no? No Pero han de haber Mándigo uno de esos Ahí Pues sí Pues sí Un vampirín Ahí Es que los agarraron Queda chaitía Porque hasta una Una vara Ahí adentro Pues sí De que dice Piedras así Piedras así Le tiraban arriba De la casa Sí Que hagan ganas Pues si no Ellos lo hicieron Al empiezo Pues Ellos lo hicieron Al empiezo Al empiezo Y al fin Porque ya lo acabaron Lo echaron Hoy mira Y tan dulcita Que son ricos Pa' qué poche ¿Dónde? Poche Aquí esta casita Mi lástima Si Fíjate que sí Pudrecita 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 Mira el pollo Todo Ahí está todavía Murciélagos Así que esta es La vivienda De los murcios Mira Mira Muchachos Mira Qué bonitos Murcio Qué barbaridad Máclilla 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 Aquella que estábamos Nosotros No tuvieron valor No ya no Después ya como que Ah no Pero a mí Me quería agarrar La carrera Ajá Que vos Sí Correr Querían con vos Y mira cuántas Surradas de murcio Sí Ahí duermen En el palo Ahí duermen Ahí en línea Está Espón Sí Unas dos Surradas No tienen mucha No Poquitas Escasitas Escasitas Oche Ya se rompió Y esta es que está Abierta Pues sí Sí Vienen muchos Cuantos murcios Y esta está aquí Beauty for 9 Ya se va a caer 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 Este bolado Pobrecita la casita Me da nostalgia Pero bueno Yo sé que habieron muchos Ahí que el día Que dijeron Que sí Les daba recuerdos Traían muchos recuerdos A casa Ajá De esa chile Pero qué hace ahí Es solo una sombra Ah pues sí Pues nunca les pega el sol Ve que no Ve que no Ve que no Se le hace chistía Bien bonito Esta casera grande Muchachos No crean que es casa chiquita Será bien hecha Ah Cuete 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 Quiero ver Pero y quién ha andado Eso quiere decir que están enfiestados Aquí estos murcios Vienen aquí Ajá Eso quiere decir Pero esto no estaba aquí el día Que venimos grabando A nosotros A lo mejor no lo fijamos Están tan frescas Mira De caída Es que Están frescas Pues si estás de poco Están frescas Te quebraron Ah pues ya vinieron Estos tipos otra vez Quizás han venido Pero hoy sí Se la van a comer Están frescas Sí 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 Esa ya la hace poco La botaron Por eso te digo Que van a buscar Si está reciente Miren muchachos Eso es lo que a mí A mí me da cólera Sentimiento Y todo Miren Esta teja está recién Quebradita Y esa no estaba Quebrada Aquel día Ahí estaba ya Bueno Voy a averiguar Ahí como está El volado Ahí Porque hoy sí Hoy sí está Hoy lo vemos Sí Vamos a transportar Ahorita Para el Casi Pesca Relaja Aventura Cuando este video Se suba Ya esos videos Del Casi Pesca Ya van a estar Ahí muchachos Ya subidos Nos vemos Bendiciones muchachos Nos vemos en el next video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!